Por eso para el plan de Dios el matrimonio es sumamente importante, el que un hombre valiente, amoroso, dispuesto a ser de a su mujer, no como su pertenencia, sino como su otro yo, una persona a la que debe de amar como ha sido eso. Yo, Lili, te acepto a ti Diego Armando como mi esposo y prometo serte bien, en las alegrías y las penas, en la salud y en la sanidad, y amarte y respetarte todos los días en él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.